Asegura el juez municipal Iván de Jesús Martínez Márquez que se está a la espera de que se oficialice el nuevo programa del Bando de Policía y Buen Gobierno, para que de esta manera se pueda endurecer la ley por faltas administrativas. Hace unos meses se aprobó el nuevo Bando de Policía y Buen Gobierno, solamente que falta la publicación en el periódico del Estado. Ahí abarca y contempla lo que tú me dices, desde tener algún tipo de, o mandarlo a que tenga algún tipo de plática, esa persona que es reincidente, hasta cambiar el hecho de que esté 36 horas o pago de una multa por trabajo comunitario. Entonces es bastante complejo, pero falta la publicación para que se pueda aplicar. Mencionó que el actual programa se encuentra obsoleto, pues comentó que es el mismo que se viene aplicando desde el trienio de Alfredo Aguja Pérez, por lo que aseveró que cuenta con un sinnúmero de irregularidades y espera que de manera pronta se aplique este programa, que fue aprobado hace unos meses en sesión de Cabildo. Explicó que la situación más común que aplican esas faltas administrativas es la detención de personas en flagrancia que hacen del baño en la vía pública. Una vez detenido por falta administrativa, hay dos vías para salir. Una es arresto por 36 horas y la otra es el pago de una multa equivalente a 10 mil dólares de medida que se realiza en la oficina de ingresos. Por último mencionó que a pesar del número de denuncias que se registran diariamente, dijo que se encuentra a la baja comparación de otros años. Sin embargo, señaló que la temporada cuando más denuncias se registran es en la temporada vacacional. Con información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega.